Un real en la sexta, lo tiene jugando a Diego Jiménez Guadarrama y Martín Bolteni En la cancha número 4 Aquí del Club Ferrocarril Oeste Como siempre, va a la pantalla de circuitotenis.com Donde se vive Emocionantes partidos De lo mejor del tenis amateur Hoy, casi todas las categorías Está jugando cuarta, tercera, segunda Los chicos en sexta Qué lamentable oportunidad que desperdició Martín La cancha abierta Diego, regalado Y ahora saca 40-15 con chance de ganar su servicio Buena derecha de Bolteni Buen control Para Diego Que cuando necesito bajó un poco la intensidad Para jugarlo inteligente Jugarlo más prolijo Y llevarlo a cometer ese error Termina haciendo el game Para Jiménez Guadarrama Al descanso de los chicos Y nosotros los dejamos Y nosotros los dejamos Y nosotros nos dejamos No